Mi palabra cuesta 24 kilates La vida dio vuelta, sonrió, colgate Tú te viraste cabrón, por eso no coronaste Como mi corazón pa' los negros mate Estoy loco por hacerte un disparate Tú te montaste pero sabemos que nunca disparate Ella deja la feca Y cuando te pilles te voy a despachar la receta Tengo el que en deca llenando maletas Pa' subirle en una avioneta Roncan con cojones pero no hacen una puñeta Cabrón, más que tú ya valen mis roletas Desde menor con los narcos Hoseando dentro del barco Moviendo los kilos de tarco, cabrón Te vamos a matar en tu canto Yo no creo en los panas, tampoco en los bancos Rojo 27 y nos vestimos de blanco Mordido hay unos cuantos desde que canto y redacto estos actos No me pueden ver ni con lentes de contacto Como ya ya estamos dando contacto Cabrón, yo quiero el ticket sasto Vamos a salir a casarte en la rastor Nosotros matamos, tú eres un actor Tú eres un actor y yo te meto al frente de tu ma Me alcé y estas muñecas me piden cream pie Como Optimum me siento en mi prime Como los peces te van a matar por la boca Te tumbamos la nota Cabrón, tú eres chota No me hable de lealtad, la tuya está rota Por abrir la boca Tú eres chota Como los peces te van a matar por la boca Te tumbamos la nota Tú eres chota No me hable de lealtad, la tuya está rota Por abrir la boca Por abrir la boca En el repollo L.A. Studio Dime DI No, yo creo que solo un free En los controles En el beat Llega la chico En la mezcla En la producción Tú eres chota Como los peces te van a matar por la boca Te tumbamos la nota Tú eres chota No me hable de lealtad, la tuya está rota Por abrir la boca